Hola amigos, soy Yaro39 y he estado leyendo los últimos mensajes que he recibido con respecto a lo que me ha sucedido últimamente, que no había tenido oportunidad de repasarlos. Y la verdad es que hay de todo un poco. Hay gente que se siente traicionada. No entiendo por qué, porque el primer traicionado soy yo. Yo soy el primer perjudicado. Más que lo he intentado, yo amo Ubuntu, así de claro. Amo Ubuntu. Seguramente llevo más años utilizando Ubuntu que la gran mayoría de vosotros. Yo odio Windows, así de claro. Odio el monopolio. Pero también he de dejar claro una cosa. El software libre no se limita a Ubuntu. Si yo hago un tutorial sobre Himp, por mucho que esté en Windows, estoy utilizando software libre. Si yo hago un tutorial sobre Inkscape, estoy utilizando software libre. Si yo hago un tutorial sobre Mozilla Firefox, estoy utilizando software libre. El software libre no se acaba en Ubuntu. Y yo lo que no voy a hacer es perder 300 euros que me ha costado una impresora, Wi-Fi, porque Ubuntu no me da soporte. Y he probado todas las posibilidades que me habéis dado. Y os lo agradezco. Eso pesado el arranque dual. Pero el arranque dual es un engorro en el sentido que os voy a comentar. Si yo estoy trabajando normalmente con Ubuntu y tengo que hacer un escrito, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago en Ubuntu y luego lo paso a Microsoft Office o a LibreOffice en Windows y luego lo imprimo? Es un engorro. Es un engorro. Yo necesito la impresora para trabajar, no la necesito por capricho. Es una impresora de última generación que Ubuntu me la reconocía el modelo, pero ni siquiera me imprimía una sola página. Yo soy el primero que siente tener que dejar Ubuntu. Pero aún así sigo con el software libre. Para mí el monopolio es lo último. Pero no me queda otra. No me queda otra porque lo necesito. Y si he decepcionado a alguien, lo siento. De hecho, sigo haciendo tutoriales sobre software libre. Estoy haciendo tutoriales sobre GIMP, sobre Inkscape y sobre las noticias que puedo. Y incluso estoy utilizando Ubuntu virtualizado en VMware, por si surge algo sobre Ubuntu, poder llevarlo a cabo para vosotros. O sea, que traidor, nada. En todo caso, Ubuntu es la que me ha traicionado a mí. Yo antes de comprarme esta impresora me informé amplia y llanamente sobre todos los controladores y sobre todo. HP no da soporte a mi modelo y decía que sí. He probado todos los controladores que vienen oficialmente y ninguno me vale. Sí, os lo digo sinceramente. Yo soy el primero que me ha dolido tener que dejar Ubuntu por la impresora. Pero no voy a desperdiciar 300 euros para una cosa que me cuesta dinero a mí, trabajo y esfuerzo, por... A cambio de nada. No estoy traicionando a nadie. Yo soy el primero que me siento traicionado. Y soy el primero que me hubiera gustado y con ese ánimo me compré la impresora. Con el ánimo de utilizarla en Ubuntu. Pero no me ha quedado otra. Eso quiero que lo tengáis bien claro. Y no me quiero enrollar más con esto porque... Es absurdo el pensar, el llamarme traidor, es que me ha dolido. Me ha dolido porque yo llevo con Ubuntu más de 10 años y hasta ahora he utilizado impresoras normalitas que me han servido a la perfección. Pero me he querido comprar una impresora un poco más moderna y Ubuntu no da soporte. No da soporte para ella. La reconoce, la reconocía como el modelo, pero a la hora de imprimir no me imprimía ni una sola página. Y estuve dos días enteros casi sin dormir intentando instalarla. Que no ha sido ningún intento en vano. Pero vamos, quien no lo entienda, que se ponga en mi lugar. Yo lo que no voy a hacer es tirar una impresora wifi que está totalmente digitalizada y que necesito para trabajar por mantenerme con Ubuntu. Si yo sigo teniendo Ubuntu, yo tengo cuatro equipos. En el único en el que he instalado Windows es en el que grabo los tutoriales, que es en el que tengo conectada la impresora. Luego tengo otros tres equipos y los tres los tengo con Ubuntu. Y sigo trabajando con Ubuntu. Eso que os quede claro. Por favor. Así que no me digáis tonterías. Bueno, en este vídeo os quería hablar de una red social que no hemos tocado mucho, que es Reddit. Reddit es una especie entre Facebook y Twitter, pero con unas características especiales. Y toca todo tipo de temas. Y quería aconsejaros en Reddit unos temas en concreto que es importante seguir. Me estoy quedando afónico. Por ejemplo, Funi. Dentro de Reddit, el canal Funi. Si lo escribimos aquí, buscar en Reddit. Es interesante. Si nos apetece ver imágenes divertidas. Luego está Tales from Tech Support, que trata sobre tecnología. Nearporn. Para ver buenas fotografías de lugares paradisíacos. Memes. Texto en blanco en Impact es vuestro sitio. Spline que en Live. También está interesante. Y Ama. Es sin duda uno de los subreddits más especiales de la comunidad. Como veis, pues este es de imágenes. Y es una, si no la conocéis, la red social Reddit merece la pena echarle un vistazo. Y tiene mucha temática de todo tipo. Voy a dejar el vídeo porque me estoy quedando afónico. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Y por favor, traidor no. Eso es lo último. Traidor. En todo caso, traicionado me siento yo.